y a todos los que nos acompañan hoy y a todos los invitados especialmente a la doctora Návalo el ministro de salud y el ministro de la doctora yo quería comenzar mi discurso con un poquito de historia pero la verdad a veces hablar de historia que ya pasó es mejor comenzar diciendo que se habla de 2115 casos de 2015 de personas que se detectaron gracias gracias a la policía por mirar Colón gracias a la policía por instalarse en esta ciudad que tanto lo necesita porque es una de las ciudades más golpeadas por el tema del veía una ciudad que solos no podemos hacer cambiar las cosas una ciudad que necesita tanto y tanto de nosotros y yo digo nosotros porque tenemos que unirnos a un tema tan importante que pega y que afecta a la sociedad política entonces no me queda decirle que es gracias decirle a todos los que están aquí seamos ese ente multiplicador para que las cosas cambien decirle a la policía que tiene un amigo aparte de un alcalde aparte de un colonese que va a trabajar con ustedes que lo venimos haciendo poquito a poquito que están nuestras actividades lo venimos sumando cantando a veces obligamos un poquito a mi personal para que se hagan las pruebas porque hay que dar el ejemplo porque si no vamos al ejemplo nosotros no vamos a hacer también hacer un llamado al Ministerio de Educación que me llamo que esto tiene que entrar a la escuela este tema del PIH de las capacitaciones de los proyectos tiene que entrar a la escuela porque los niños tienen que saber cómo se debe prevenir antes que lamentar antes que lamentar de verdad gracias a ustedes que ha sido imposible a la primera dama que es nuestra embajadora nuestra amiga que siempre lo vemos a Unicida a Luis Núñez que de verdad nos nos las veces que no hemos visto nos ha dado doctrina y hemos aprendido poco a poco nos nacimos sabiendo pero vamos a hacer todo lo posible que a través de de la calidad sean ese brazo que necesitan para que Colón cambie y lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer en conjunto para que Colón prevenga y no la venga muchas gracias a todos gracias un siguiente punto